Cumbres by Blue, las cumbres, 51 líderes, una agora, los grandes temas de la agenda nacional e internacional. Amigos de Blue Report, los saludo con mucho gusto, soy Erika Araujo y en esta ocasión estamos aquí en esta quinta cumbre de seguridad y nos acompaña la senadora Mariana Gómez del Campo, a quien le doy la bienvenida. Gracias Erika por la invitación, un honor estar aquí nuevamente en la quinta cumbre por la seguridad. Mariana, estábamos platicando ahora que tuvimos este panel acerca de este delicadísimo tema que es el tema de la migración. Como tú sabes, el tema de la migración es un tema que a nivel internacional es muy importante, pero también en América Latina y especialmente México es la puerta que lleva a los migrantes a Estados Unidos. Y hablamos precisamente de esta problemática y de la problemática que es que pasen no solamente hombres y mujeres, sino también niños. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Bueno Erika, el tema de los migrantes es un tema que tratamos desde que empezamos esta legislatura, que ya llevamos dos años y cacho, que se convirtiera en la agenda del Senado de la República. Que no solamente fuera un tema mediático, que se tratara una o dos veces, incluso se aprobó una comisión específica para el tema migrantes. Yo quiero decirte que cuando se empezó a hablar de crisis humanitaria fue por las notas que empezaron a salir en los principales medios, tanto en Estados Unidos y después en México, y se convirtió en la agenda del gobierno. Yo quisiera que los temas no fueran tomados solamente porque los medios de comunicación detectan el fenómeno y hacen un gran reportaje y se convierte en una nota no nada más nacional, sino en una nota mundial. Quiero decirte que el fenómeno es un fenómeno que tenemos que estudiar a profundidad. Hoy desafortunadamente tenemos cada vez a más hermanos centroamericanos pasando por México y se convierte México en su peor pesadilla. Qué tristeza pensar que México para los migrantes es la peor pesadilla. ¿No saben si llegarán con vida a cumplir el sueño americano? Así es, y fíjate que ahorita justamente estábamos hablando acerca de los muchos y miles de casos de niños que últimamente se han detenido en los Estados Unidos. Este año solamente fueron 52 mil niños los que fueron detenidos en los Estados Unidos. Y el hecho es que a mí me gustaría que abundáramos un poquito en cuáles son los motivos que hacen que los niños salgan de sus países. ¿Quiénes son los responsables de esta situación? Es decir, son los gobiernos, los gobiernos centroamericanos, el gobierno de México y también hay una responsabilidad muy importante por parte del gobierno de los Estados Unidos que les promete lo que tú decías, el sueño americano, y luego llegan y resulta que no pasa nada de lo que les prometieron. Pero no solo eso, sino que pasaron una travesía que pasa de lo trágico a lo macabro de todo lo que tienen que vivir estos pobres niños. Yo diría que se pasa muchas veces de lo trágico a la barbarie, ¿no? Y desafortunadamente hay niños que incluso mueren en el camino. Yo quiero decirte que aquí, más allá de pensar en quién es culpable, yo creo que cada quien tiene cierta responsabilidad. Por ejemplo, los niños creen que van a llegar hacia los Estados Unidos y van a encontrarse con todas las oportunidades, incluso que van a encontrar a sus padres. Porque a veces los niños van hacia los Estados Unidos, ¿por qué? Porque aparentemente sus padres están allá y perdieron comunicación con ellos. Segundo, los gobiernos dejan de informarles a los que quieren ir hacia Estados Unidos qué es lo que pasa, cuál es la realidad. Hay que decirle a la gente lo que realmente está pasando. A veces unos creen que van a llegar a Estados Unidos y porque pisan territorio estadounidense ya no vuelven a salir y ellos los van a cobijar y se van a quedar allá. Y nada de esto ocurre. Entonces, son muchos mitos que están alrededor del fenómeno migratorio que no está siendo atendido de manera adecuada por los gobiernos, de donde sale el niño. Por el gobierno mexicano, tampoco. Desde tu posición ahora, ¿cuál sería la propuesta o las propuestas que ustedes están llevando a cabo para precisamente bajar esta incidencia de inmigrantes a los Estados Unidos? Bueno, primero es muy importante que el presidente de México, Peña Nieto, haga todo lo necesario con sus homólogos de los países de la frontera para generar desarrollo juntos. Y generar desarrollo significa inversión. Si los Estados Unidos están hasta acá, de la cantidad de inmigrantes, si vemos que están hasta acá porque cada vez ponen más trabas para poder pasar hacia Estados Unidos y cada vez ponen más... hacen hasta lo imposible para que los migrantes puedan ingresar a su territorio. Entonces, también Estados Unidos debiera estar ayudando a una estrategia junto con todos estos países para ir reduciendo poco a poco lo que es el fenómeno migratorio. Muchas gracias, senadora. Ha sido un placer platicar contigo y, por supuesto, con toda la auditoria de Blue Report. Comento para ustedes, en el canal. Un press by Blue. Una apuesta por el diálogo.